Bueno, pues por fin, después de una espera, ya tenemos en nuestra tienda y en nuestra web las tiendas de camping de Combat UK, los dos modelos que más vendimos el año pasado. El primero es el de dos plazas, doble capa, con un tamaño, como veis, muy chiquitín para llevar en el lateral de la mochila o para afuera, no pesa mucho, un peso muy contenido y además el año pasado cuando la probamos en nuestros cursos, con un avance muy grande pues para dejar afuera todo lo que es mochilas, botas, etc. Pero digamos que la espera no solamente era por este modelo de tienda, sino en este caso por la tienda de montaje automático. Esta, como veis, es un poquito más larga porque viene totalmente montada, es una tienda para dos personas de dos capas, también con mosquitera, pero una tienda que lo que es montarla y desmontarla yo creo que no llegamos a los cuatro minutos. A pesar de que es larga, sí que es ligerita y muy cómoda, repito, dos plazas, con gran capacidad para tener dos plazas, pero que es muy fácil, muy sencillo de montar, muchos de vosotros ya la estabais esperando desde hace un tiempo y bueno, por fin la tenemos. Como todavía no le hemos hecho un vídeo actual, os vamos a dejar con un pequeñito resumen del vídeo que le hicimos el año pasado, además cuando, como veréis, cuando la tienda teníamos todavía mucho más espacio. Esperamos hacerle un vídeo esta semana o el fin de semana, que pondremos para todos vosotros, pero bueno, por fin las volvemos a tener y de esta vez, por lo menos, yo no me quedo sin ella. Os ponemos el vídeo. Bueno, pues sacamos la tienda de lo que es su funda, aquí trae las piquetas que traen todas las tiendas, piquetas y vientos. Y vamos a ver, muy bien, ya la sacamos, vienen las patas, los vientos, todo enganchado, la ponemos de pie, apretamos en su parte superior, tiene un sistema de muelle y ya estaría la tienda montada. Faltaría poner los vientos para darle un poquito más de tensión, pero la tienda ya estaría montada, para que la podáis ver bien. Bien, lo único que nos quedaría, supongo, efectivamente es la mosquitera interior, la tienda interior, engancharla por dentro para darle tensión y que quede todo perfectamente tenso y montadito. Y ahora vamos a ver cómo se desmontaría, a ver si es igual de fácil, simplemente doblamos las patas, tiramos para arriba de ella y es juntar lo que es el suelo de la propia tienda, y ya estaría sobre el mástil central. Y ya estaría para meter en su funda. Ya veis que es una tienda muy fácil montar y muy fácil desmontar, que es algo que siempre buscamos en una tienda, de montaje rápido y sencillo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. toda mi semana! PÉRARA 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 ENigen actividad PÉRARA 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 Gracias.